Hola, yo soy EFAC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Bueno, yo reconozco que he estado ausente, también reconozco que yo hay veces vuelvo, luego dejo las cosas un rato, luego vuelvo otra vez, no he terminado el curso de Linux, bueno, muchísimas cosas, pero quiero explicarles que muchas veces se trata es porque la motivación baja, muchas veces por cuestiones personales, otras veces por el trabajo, que se llegan las épocas de mucho trabajo y no hay tiempo de pronto para hacer los videos y uno pierde la continuidad, etcétera, etcétera. Entonces, les cuento que voy a reintentar otra vez tomar el canal, ya me estoy adquiriendo cosas para mejorar la calidad de los videos. He comprado unas luces, he comprado unos tripiés, voy a comprar unos micrófonos, además de eso pues tengo el Super PC, ya, que armé pues a mediados del año pasado y ya está totalmente acondicionado. Y en el otro cuarto, este es mi estudio, en el otro cuarto voy a armar un estudio de grabación, es decir, lo voy a acondicionar para que haya mejor calidad de sonido, que no haya tanto ruido y no tenga que meter tanto la mano en el sonido para quitarle el ruido de fondo. Y además de eso, voy a meter una pantalla de Chrome aquí, de pantalla verde, para hacer videos de mejor calidad, de pronto un poco más, más dinámicos y ese tipo de cosas. Entonces, quería decirles esto, quería decirles también que tengo acumulados más o menos unos 8 videos de unboxing que los voy a ir sacando los miércoles. Este miércoles, o sea mañana, va a haber un unboxing. Quiero que ustedes de pronto lo vean. Es uno que ya había prometido hacía muchísimo tiempo y de ahora en adelante, por lo menos en dos meses, va a haber un unboxing cada miércoles. Y voy a intentar retomar los otros temas. Obviamente el del curso de Linux que se los debo. Yo sé, todos los días encuentro sus comentarios y sus preguntas que se oye a seguir con el curso de Linux. Sí, estoy hallando la manera también de motivarme en ese aspecto y creo que lo estoy logrando. Bueno, entonces, creo que esto es todo lo que les quería contar por ahora y estén pendientes que en estos meses que vienen voy a estar publicando bastante material y ojalá sea de su agrado. Yo soy EFOC Desclasificado, un EFOC diferente de la tecnología informática. Y recuerden, recuerden hacer like, suscribirse al canal y activar la campanita para que les notifique de mis nuevos videos. Chao.